La llave ganadora en su casa juegue a ver si hoy sabe en qué número está la llave que abre el cofre y hoy por 200 dólares en efectivo. Mira, gracias a nuestra buena gente de Room to Go ahora celebrando su 20 aniversario con la mejor oferta de financiamiento. 50 meses sin intereses con compras mínimas de tan solo 599 dólares. Este es el mejor momento de comprar muebles. Celebre nuestro 20 aniversario con increíbles ofertas y precios que hacen de Room to Go el mejor lugar para comprar muebles. Gracias, Puerto Rico. Para detalles, visite nuestro showroom, Room to Go. Hay 200 dólares, Natalia. 200 dólares. Vamos a conocer los participantes hoy. Por aquí tengo a Lisset. Buenas noches. ¿De qué pueblo, Lisset? De Cataño. ¿De Cataño y con quién andas por ahí? Con mi mamá y mis hijos que están en el público. Muy bien, bienvenida, Lisset. Y por aquí tengo a Manuel. De Cagua. De Cagua. Manuel, ¿y usted a qué se dedica? Soy carrero de equipo médico. Muy bien, muy bien. ¿Y usted está trabajando ama de casa? No, estoy trabajando ama doméstica. Muy bien, muy bien. Mira lo que vamos a hacer, chicos. Yo tengo ahí unos ciertos y falsos. Por cada cierto y falso que tú me contestes o tú, tienes la oportunidad de sacar una llave. De la 1 a la 20, ahí está la llave que abre el cofre. Pero ustedes van a decidir cuál que llave van a coger. ¿Están listas? Comenzamos con las damas primero. Lisset, ¿cierto o falso? Martin Luther King Jr. Fue un defensor de los derechos civiles en los Estados Unidos. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y eso es cierto. Venga, pa' acá, mi amiga. Muy bien. Lisset. La llave número 19. Esta llave no es. Yo la voy a sacar para ayudarte. Esta llave no es. Ahora, te toca a ti. La llave que es, está ahí. ¿Qué número abre el cofre por los 200 dólares? 18. 18. Vamos a abrir el cofre. 200 dólares en juego. Vamos a ver por 200 dólares. Y, y, ayer se llevaron 600. Vamos a ver, comenzamos hoy por 200. No. La 18 no, eh. Vamos con Manuel. Manuel, venga para acá. Manuel, ¿cierto o falso? Luis Muñoz Rivera, nací en San Juan y murió en Barranquitas. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Y eso es falso. Muy bien. Eso es falso. Manuel, venga pa' acá. La llave número 7. Esta llave, yo la voy a sacar porque esta llave no es. Ahora, Manuel, te toca a ti. ¿En dónde está la llave que abre los 200 dólares? La llave del cofre por los 200 dólares. La 12. 12. Vamos pa'l cofre, Manuel. Vamos pa'l cofre. Son 200 de Rooms to Go. Jadie, son buenos 200. Muchachos, que sí, ¿qué? No, no, eh. Vamos pa'lá. Lisette, vamos contigo. El lagarto más común en Puerto Rico es el lagartijo jardinero. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Cierto. Cierto, muy bien. De chiva, de chiva. Mi amor, la llave número 14 no es. ¿Qué dice el público? Lisette, la llave está ahí. ¿Qué número abre? Tú tienes la oportunidad. La 10. La 10. La 10. Vamos pa'lá. Lisette, 200 pesos. Espérate, que no me queda tiempo. Ok. Manuel, cógete una llave más, papá. Te voy a dar una oportunidad. Cógete una llave. A 17. Ok. Quédate con la llave. ¿Está bien? Lisette, voy contigo primero. Con esos chavos, ¿qué tú vas a hacer? Pagar las deudas. Muy bien. Lisette, con ese dinero, ¿qué tú vas a hacer? Pagar. Pagar, ¿verdad? Ok. Pagar la luz. Lisette, estamos listos por 200 dólares. Vamos a ver. Vamos a ver. Lisette. Ay. Lisette. ¡Eso! ¡Abró! ¡Abró! ¡Gracias, Ruf! ¡Su gol! ¡El 10! ¡El 10! ¡200 dólares! ¡Se lo llevó! ¡200 dólares! ¡Se lo llevó! ¡Felicidades, Lisette! Hacía falta los chavitos. ¡Es verdad! ¡Muchas gracias! Bueno, un besito, mi amor. Dios te bendiga. Manuel, gracias por estar con nosotros. Está pasando bien. ¡Qué bueno! Y ahora... Para, para, para. Mira quién está ahí. Espérate, espérate, espérate. Esa es la leyenda. Espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. ¡El Invader! Ahora es que se te ponen los huevos a peso. Ten cuidado, Ana, ten cuidado. Alex, tú vas a dejar que este... Bueno, no voy a decir lo que es. ¿Te falta el respeto de esa manera? No, mira, mira, mira lo que vamos a hacer. Espérate. Suave, Alex, suave. Espérate. Protón, protón. Déjame ir a ver, protón. Protón. Pues si acaso, tú le dijiste al Invader que yo estoy operado del hombro. Está todo chequeado, está todo controlado. Yo... Tranquilo. Es una silla que no duele. Una silla que no duele. ¡No! ¡No! ¡No, no, no puedo, no puedo, no! No pasa nada. Eh... No, no estoy buscando excusas baratas que nosotros venimos aquí por una lucha que tenemos muy importante. La cancha bajo techo de Caguas, el día 12 de octubre, el Bronco y yo, el Gibarito Saloneso, contra Tonda y Lani, que creo que este es el señor que es el manejador de ellos. Espérate, ¿cuándo es eso? El 12 de octubre. ¿Y dónde va a ser? En la cancha bajo techo de Caguas. ¡Y a rayos! Y va a ser el Bronco con el Invader. En pareja. En pareja. Alex, eso es una bomba de tiempo, porque obviamente el Mr. San Juan Tom y Diablo tiene la mejor pareja hoy por hoy, Tonda y Lani. Y quizás ellos fueron la mejor pareja antes, pero ¿sabes qué? Vélate las espaldas del Bronco, porque el Bronco te odia y tú lo sabes. No me importa que el Bronco me odie, yo lo que sé es que todavía la edad que tengo doy batalla. Voy a pelear y que espero que Tonda y Lani peleen también. Espérate, espérate. Que no me dejen con la cara de pelear. ¿Qué tú quieres decir? Que la pareja del Invader, el Bronco, puede ser que lo... Alex, ¿tú te imaginas al Alex PJ aquí haciendo pareja contigo? No, no, Alex PJ yo no lo quiero, no lo quiero aquí. Por eso es lo que está pasando. Este señor no sabe lo que en Puerto Rico todo el mundo sabe, que el Bronco y el Invader, tú sabes muy bien que el Bronco te odia. Y tú sabes muy bien que el Invader número uno odia al Bronco número uno. Y dalo con el dedo eso, enano, ¿ok? Vamos a ver que suena la campana y después de suena la campana, el jibarito de San Lorenzo hace el gesto. Así que tome, diablo, vete ahora llorando donde Tonda y Lani, que el Invader. Ok, para para ver, va a estar así, que en medio, está bien, está bien, está bien. Vete lo que te digo este señor, que es una persona que falta respecto a ti. Ten cuidado, que se pasa por un video tú guardando palmetazos, que no te voy a dar un palmetazo. No, 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 hablando de eso, ¿a quién le doy un palmetazo? Mira, mira, ve acá, Jesse, ve acá, Jesse, ve acá, Jesse. Ve acá, ve acá, ve acá. Ajá. Dale, que andes ahí, espera. Espera, ve. Dime, Jesse, dime. Bueno, yo te quiero y todo, pero busca Finito. ¿Tú sabes cómo le dice en ese en San Lorenzo? ¡Cobarde! ¡Finito, finito, finito, finito! Mira, Inverde, una pregunta. Un palmetazo a Finito, ¿tú le puedes dar un palmetazo a Finito? ¿Tú crees que no aguante? Este cuenta como tres. Vamos a salir. Voy a ir por tanto. ¡No, párate, no! ¡Para! ¿En serio? Finito. No, no, no. Finito, un palmetazo a Finito. Eso sería historia, Finito, pa' ti. Un palmetazo, un palmetazo. Finito aprovecha que es la última lucha de Inverde. Dale, dale, Finito, dale. Tranquila, tranquilo. Vamos, Finito. ¿Qué rayos? Por encima, por encima, Finito, por encima. Un palmetazo. Un palmetacito, tranquilo. Si las miradas mataran. Un palmetazo a Finito. Un palmetazo a Finito. Un palmetazo a Finito. ¿Sí o no, Finito? ¿Sí o no, Finito? Un palmetazo. De huevos a peces. Gracias, Inverde. Gracias, Finito. Ay, Finito, era broma. Finito. Mira. Tú no aguantas una pescosa mía, oíste. Y el 12, prepárate, porque Tony Lightning no son finitos. Y tú lo sabes. Mira. El muchacho, lo dejamos ahí porque me tengo que ir. Nos vemos ahorita. Dímelo, Jadie. Y nos vamos ahora por 200 dólares. Gracias, Santa Juanita Diamond. Si necesitas, Chavito, lleva tus prendas a Santa Juanita Diamond. Mira. Gracias, Ricardo, que me regaló el reloj. Mira, Ricardo. Estoy usando tu reloj. Gracias, nuestra buena gente de Santa Juanita Diamond. Plan de layaway. Financiamiento disponible. 30% de descuento en toda la línea de diamantes. Sortijas de matrimonio. Abrimos. Mira, los domingos de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Y abrimos los 7 días. Baterías de relojes. Perfumería. Reparamos prendas. Mira, búscanos en Instagram y en Facebook. Santa Juanita Diamond. Aceptamos trading en relojes, Rolex, diamantes. Trading en oro. Santa Juanita Diamond. Fuerte un aplauso para Ricardo. Santa Juanita Diamond. Gracias, Ricardo. Este es el nuevo juego. Este es el nuevo juego que comenzamos hoy. El Cajatron. El Cajatron. Mira lo que va a estar pasando. Aquí dentro de la caja hay 200 dólares. Mi amigo, que está ya con su deli, va a tener la oportunidad de llegar a la caja en 15 segundos y dar la combinación de la caja que es 32-3-17. Déjame conocerla, mi amigo. 32-3-17. Mi amigo, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es John. ¿John de qué pueblo? Vega Alta. John, este es el nuevo juego de Santa Juanita Diamonds. Usted va a tener 15 segundos para llegar a la caja con los ojos vendados. Y entonces, tiene la numeración, ¿verdad? Y usted, con sus dedos, obviamente, va a palpar. Como usted sabe que empieza el 1, el 2, el 3. Usted va a buscar con sus manos y va a marcar el 3, el 2, el 3, el 1 y el 7. Si usted logra abrir la caja fuerte, usted se lleva los 200 dólares. John, ¿estás preparado? Sí. ¿Te sabe la combinación? Sí. ¿Qué combinación es? 32-3-17. O sea, que tú vas a llegar con los ojos vendados. Ya tú sabes y todo el mundo sabe que es como si fuera un teléfono que está el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tú vas a palpar porque vas a tener los ojos vendados y vas a empezar a buscar. Un ejemplo, 1, 2, 3. Pues este es el 3. Ahora, te hago la salvedad. Si tocas un número que no es, se trancó la caja. ¿Entendiste? O sea, que tienes que ir directo con calma, con el número, buscar la mano y buscar el 3, el 2, el 3, el 1 y el 7. Abre la caja y te llevaste los 200 dólares. Con los ojos vendados vas a tener 15 segundos. ¿Estás listo, John? Sí. 200 dólares son buenos. Son buenos. Vamos a vendarle los ojos a John. Va a tener 15 segundos para llegar a la caja. John, mira dónde está la caja. Usted llega aquí, John. Nos podemos ponchar aquí. Nuestro amigo John, si usted marca la combinación, que es 3, 2, 3, 1, 7. Abre la caja, se llevó los 200 dólares. Pero obviamente tiene los ojos vendados. O sea, que él tiene que palpar con los dedos los números. John, ¿tú ves? ¿Tú ves? Si viera me vas a decir, ¿verdad? Ok. Ok. Si no, si John no se lo gana hoy, se va a acumular para el próximo jueves, que serían 400 dólares. Pero a mí me gustaría que tú y John se lo llevara hoy. John, vas a tener 15 segundos en pantalla para llegar a la caja de Santa Juanita Diamonds. Recuerde, el número es 3, 2, 3, 17. ¿Está listo, John? Sí. Señoras y señores, juego nuevo en Puerto Rico. Gana. Tenemos el tiempo en pantalla. 15 segundos. Estamos listos. 3, 2, 1. 15 segundos, 15 segundos. Cuidado, cuidado, cuidado. Para el otro lado, para el otro lado, John. Para el otro lado. Márcalo, John. 2, 1. 1. Tiempo. Tiempo. Gracias, John. John, ¿a dónde tú estabas buscando? Estabas buscando. Nosotros vamos a una pausa. Gracias, John. Esto es Puerto Rico. Venimos rápidos, rápidos, rápidos.